Hoy, Sporen se organizó en Obarco una mesa redonda con la colaboración de la Asociación Empresarial de Valdehorras, en donde los empresarios defienden la certificación de calidad para aumentar la facturación, pero invitan a la prudencia al buscar una empresa para conseguir el sello de calidad. En el debate también intervinieron Luis López, de Academia Epsilon, Tito Arias, de Grafitos Barco, Rogelio López, de Pizarra Samaca, y moderando el acto, Carlos García. ¡Gracias!